¿Por qué vacunarte? Para hablar sin miedo, para abrazar con sentimiento, para volver a disfrutar. Tu salud es tu poder, así que vacúnate. Por tu familia, por nuestra comunidad. Estamos juntos en esto. Visita nyc.gov-vaccinefinder o llama al 877-829-4692 para obtener tu vacuna gratuita contra el COVID-19. Esto es lo mejor de fútbol mundial. Y lo que era un secreto a voces, hoy se confirmó. Miguel, el Piojo Herrera es el nuevo director técnico de los Tigres de la U de Nuevo León. Bueno, a final de cuentas, pues es el nuevo director técnico, el nuevo entrenador, luego de la salida de Ricardo El Tuca Ferretti, a quien no le renovaron su contrato. Y a final de cuentas, pues ahora tendremos el espectáculo del Piojo Herrera en los Tigres de la U de Nuevo León. Y con esto, ¿cómo le irá caer al equipo de los Tigres con figurones dentro de lo que es su vestuario? ¿Cómo irá Herrera a armar su equipo de cara al futuro? Es una incógnita. Ya sabemos que jugadores como Nahuel Guzmán, como Guiñac, que fueron piezas claves en el ensamblaje de Ricardo El Tuca Ferretti, pues ya van a la baja, como quien dice. Todavía tal vez a Nahuel le puedan quedar uno o dos torneos a buen nivel. Guiñac, no lo podríamos asegurar a ciencia cierta, pero bueno, recibe como todos dicen, recibe un Ferrari en esta ocasión el Piojo Herrera y que lo haga correr, es lo que quiere la afición, no que lo traigan como un bocho en primera. Pero a final de cuentas, esto es fútbol. Hablamos del Piojo Herrera, que tiene su buen sector de la prensa, su buen sector de aficionados, pero también hay gente que no lo quiere, que no va con su estilo, siempre en tron, siempre luchón, bla bla bla, polémico. Es otro estilo, pero a final de cuentas, hay mucho en la bandeja para el equipo de los Tigres. Para esto y más información, consulta tu página web www.futbolmundial.com Hasta la próxima. No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter. ¿Por qué vacunarte? Para hablar sin miedo, para abrazar con sentimiento, para volver a disfrutar. Tu salud es tu poder, así que vacúnate. Por tu familia, por nuestra comunidad. Estamos juntos en esto. Visita nyc.gov-vaccinefinder o llama al 877-829-4692 para obtener tu vacuna gratuita contra el COVID-19.